Seguimos avanzando con los corritos Se ve en el equipo de El Águila Viejo Grabaciones con la banda Latuía Los Pérez del Rancho El Camacho Ahí se ve que andan patrullando el charco la privada ¿Qué hay que hacer? Todos andan a lo que el águila manda ¿Y cómo ven? Si mejor respetan pa' que respetemos No se metan en lo ajeno El señor de las bazucas de ancho largo es el terreno Se mueven Grupos de reacción se enfrentan al peligro Hay nivel estratégico y en armas hay colmillo Y van por él enemigo chapulín que ande de vivo No se enrede, no hay reverso A tu juro pa' delante corriente no se tolera Asociación aguerridos carga la escuela de Charlie El señor es amable pero no más no se pase ¿Por qué no? Se detienen si se brincan el alambre Le salen los kamikazes Si P3 giro la orden difícil que se retracte Ya pasó De todo aquí entre el abono hemos vivido Balazón agarres que de mil aro estamos vivos Del barbón somos gente y por ese hombre nos bajamos Lo respetamos nosotros al que jueves Corta un sombrerón de helado y es el que se lo merece Le va compañero de helado y es el que se lo merece Para atacar hay lo suficiente para hacer los pedazos Eso ya dependerá de que el viejo nos ordene Y con su compadre y chavo Para lo que mande y diga sabe que al millón estamos Hay valor Y tan haste es lo esencial en la batalla Del golpón Los agonistas son los de la pantalla Con honor Recordamos los caídos en la guerra Seguimos aquí en la marcha El águila del desierto Gente del mayo zambado ¡Al fin! ¡Al que listo! Gracias.